¡Todo el mundo arriba! ¡Diente nueva! ¡Eh, eh, 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 pa' ya, pa' acá! ¡Mira nomás! Sé que ya no me quieres No encuentro razón para estar feliz Y el pecho me duele Y no me acostumbro a vivir No te puedo olvidar Tienes dentro de mi corazón Y tú ya no estás aquí No te puedo olvidar Para mí un sin like está con nosotros No duele no tenerte duele Tú Mira nomás Por amarte te he perdido todo Ya nos acompaña el oso más sabroso Para el hermoso veneno de la Romero Vargas Tú Tú te marchas y te llevas todo Venga ese sábado Que baila Marillolis Ya está bailando Marillolis ¡Eh, eh! Tú te marchas y te llevas todo Y te amo Y te amo Grupo Grupo Gente Nueva Gente Nueva Vamos a bailarla Vamos a bailarla Para Raúl y Eita Para ti Raúl Para Miriam Yo no me quiero Raúl y Miriam ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Andale bocho! Ya está bailando el bocho Que ese sí es el mero, 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 mero Mero, mero, mero Perro, cumbia, mero, sonidero ¡Vaya! ¡Vanga! ¡Uh! Y no me acostumbro a vivir La página oficial Que sigue el sonido pirata El sabor sonidero De la ciclomanía ¡Ven con pirata! ¡Ven con pirata! ¡Con torrito! ¡Uh! Que tú ya no estás aquí No te puedo olvidar Cuánto duele No tenerte Duele Tú Grupo gente nueva Ya nos acompaña la hermosa Pati Salsera Allá de la Guerrero A Pati Tú Ya llegamos Bailón con Solidez TV Para Martín y Martincillo Que vas todo Para Jorge y Lupita De parte de mi Jorge que la quiere mucho Lapa Por Martín y Martín Ya llegamos Grábale República Sonidera Que no se te duerma el gallo Grábale papá Se llevó todo La plancha, la licuadora, la compresora Bocho, ya está bailando mi rubio Eh, eh, eh ¿Dónde andan mis huesos? ¿Dónde andan? Toda la banda que saco nosotros República Sonidera TV Maragulia y en la cama